¿Cuál fue tu experiencia en la universidad? Pues, cuando yo estaba en la universidad había comenzado a estudiar música, pero ya sentía que, como ya había tomado clases de piano anteriormente, sentía que ya todo me lo estaban regalando, así que quise optar por algo más nuevo, más exótico, por decirlo así. Tomé un semestre de francés y pues me enamoré. Pues, me gusta mucho la personalidad de la lengua, me gusta mucho la imaginación. Hay expresiones como hola dache, que quiere decir hola vaca, que es algo que uno dice cuando está sorprendido o como que no puede creer lo que acaba de ver delante de sus ojos. Pues, el francés me vio todas las puertas en el sentido de que el verano pasado pude ir a una universidad en Francia a estudiar durante el verano, y ahora mismo puedo ejercer mi profesión de profesor aquí en la Alianza Francesa, dando clases de francés. Pues, aquellos que estén interesados en estudiar francés o que ya están aprendiendo francés, pues les invito a estudiar con nosotros aquí en la Alianza Francesa. Somos un equipo apasionado, somos un equipo excelente, y si no están seguros, pues simplemente den una oportunidad, que no saben qué sorpresa les puede traer en el camino. Gracias. 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 Gracias.